La siguiente participante vamos a tener a bien de presenciar el ingreso de la señorita Evelyn Johanna Chiquita Chiquita, que se escuchen los aplausos al guardador Nombre Evelyn Johanna Chiquita Chiquita Era Chiquita Nombre Evelyn Johanna Chiquita Nombre del padre es Montes Marco Tullo Chiquita Nivel académico es maestra de educación, patina y intercultural Regresada de la escuela normal, edad número uno, Pedro Guilherme Mamre la nueva chiquita Trodalador de la niña para ser reivindicados La profesora de la escuela universitaria, 248. Elaborar de Chiquita lugar de chiquita Educación primaria y personalidad lo revisó a la escuela oficiano, la mixta de la Colombia Su color favorito, color, música favorita, la música romántica, su comida clínica es de piano y su pasapiempo es de cuartos aplausos para el Yotana Shikita, Shikita. Llegó la fiesta a tu boquita, toda la noche con tu alivina, vamos a bañar, no quise lo vinita, que la madre está picadita, y ta, y ta, y ta.